Hola amigos, sean bienvenidos a Gol México. Claudia Xenbao rechazó dialogar con Ecuador tras la invasión de su embajada en Quito e insistió que el conflicto debe resolverse mediante una demanda presentada ante la CIJ. El pleito estalló el pasado 5 de abril, cuando fuerzas ecuatorianas irrumpieron en la representación diplomática de México y detuvieron al ex vicepresidente de Ecuador, Jorge Glass, quien estaba aislado. Al día siguiente, México anunció la ruptura de sus relaciones con Ecuador y la retirada de todo su personal diplomático de ese país. Ambos países presentaron alegatos orales ante la CIJ el 30 de abril y el primero de mayo. México pide declarar que Ecuador violó sus obligaciones internacionales, así como suspender su membresía a la ONU hasta que sus autoridades se disculpen públicamente. Piñanito le canceló dos visitas a Trump a Estados Unidos y López Obrador sí fue. Sí, pero fue a la Casa Blanca decir viva México. Escuche esta otra partecita, señor Novoa. No hay diálogo, no hay nada. Simplemente no se quiere ningún tipo de relaciones con usted. Y creo que usted no va a ser el próximo presidente, según estoy analizando y veo encuestas. Usted va palo abajo. ¿Sabe qué? Me esperan, probablemente para su consulta, con la extradición a México. Cuidado. Cuidado. Y esto se da. Y tendremos el segundo presidente preso. ¿Eh? Como dijo la basofia esa de Moreno. Quiere ver un presidente preso. Yo quiero verlo a Moreno preso. ¿Para cuándo? Con tantas irregularidades. ¿Ya lo coronaron como inocente? ¿Qué peña? Vamos a ver. Sobre Ecuador. A ver. Ecuador hizo una violenta agresión. A la Embajada de México. Hizo. Invadió violentamente la Embajada de México. Agredió al personal diplomático. La actuó al gobierno. Pero es un asunto de principios. Nosotros no podemos permitir que se viole nuestra soberanía. Y se violó nuestra soberanía de manera violenta. Entonces, es un asunto de definición del gobierno de México. Y el presidente actuó bien. Y para finalizar esto, solamente quiero decirles a todos los ecuatorianos. Este país, este Ecuador, este maravilloso Ecuador, el pueblo de la Fía, no tiene problema con los mexicanos. Como los mexicanos no tienen problemas con nosotros. Aquí el problema es el muchacho que aparece de perfil allí. El problema es que él se metió con una potencia. Ya estamos haciendo un video de probablemente México se convierta en la primera potencia mundial. ¡Cuidado! Mucho ojo con eso. Hay mucho apoyo de Rusia. Hay mucho apoyo de Corea. Así es que les invito nada más y nada menos a que todos nosotros, los ecuatorianos, esta es una clasecita cortita que Claudia Zembao, presidenta electa... ¡Ah! Ella no es nombre a nadie. Es una mujer muy coherente. Pero nosotros sí. Escúchele, señor Daniel Novoa, la clase que le está dando, la clase magistral que le da la izquierda a la derecha. Esa clase magistral de relaciones internacionales. Escúchele, escúchele, porque a usted por el otro oído se le sale. Pero sí sería bueno repetirla. Estas declaraciones se dan luego que la diplomática ecuatoriana Marisol Sommerfiel hizo un llamado a dialogar con México tras la reciente victoria electoral de Zembao, quien asumirá la presidencia en sustitución de Andrés Manuel López Obrador el próximo 1 de octubre. El Sommerfiel reafirmó en entrevista con un diario local que Ecuador siempre ha estado abierto a mantener un diálogo constructivo, independientemente de quién esté al frente del gobierno mexicano. Veremos qué es lo que sucede en los próximos días. Bueno amigos, hasta aquí este video. No te olvides de comentarnos y muchísimas gracias por vernos. Nos vemos en la próxima.